Música ¿Qué pasa? Cracks Bueno pues bienvenidos a este pedazo de videotutorial O sea, voy a tocar absolutamente Todo lo que hay en Bubly, vale Tranquilos que después de este video vais a ser Auténticos expertos en usar Bubly No os preocupéis, vais a ser los Cracks de Bubly, los amos de la pista Ahí en Bubly, os voy a explicar todo lo que hay En Bubly como funciona, que es, porque es mejor Que Steam, porque puedes jugar aquí, que ventajas Tiene, que desventajas Todo, os voy a explicar todo Absolutamente todo lo que tiene que ver con Bubly Es un video de hecho bastante largo, bastante complejo Bastante denso, incluso aburrido Si queréis, vale, es un video muy emocionante No os voy a mentir, pero es muy Interesante si tenéis alguna duda sobre Bubly O si sois nuevos en el juego, así que Para hacerlo todo un poquito más ameno En la descripción os voy a hacer un desglose del video Vale, por partes, os voy a poner Minuto 1, en esta parte Os hablo de Bubly, minuto 2 En esta parte os hablo de hostear, minuto 3 Os hablo de los mods, os lo dejo En la descripción, solo tenéis que hacer click Sobre el minuto que os interesa Sobre el apartado que os interesa, vale Y ya está, así podéis ir a la parte del video Que os interesa y saltaros las demás Más fácil no se lo puedo poner, chavales Así que venga, vamos allá, que tenemos aquí Tenemos aquí un turrón, tenemos para rato Vale, pues dicho esto, vamos a empezar con lo básico Que es básicamente, cómo jugamos en Bubly Que tenemos que hacer para iniciar una cuenta y todo ese rollo Así que lo primero que vamos a hacer Es bajar al link que os he puesto en la descripción De Bubly, estamos aquí en la página Podemos ponerlo aquí, vale, directamente en español En esta banderita de aquí Creo que no lo tapo con la cámara Que lo estaréis viendo Le damos a Spanish Español, vale, me imagino que habéis español Supongo que no estáis aquí para aprender a hablar español Así que me imagino que habéis mi idioma Así que más cómodo así, vale, de acuerdo Y lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta gratis Como pone ahí, ¿no? Pues es gratis Vamos a elegir un nombre de usuario Voy a ponerme, por ejemplo, yo que sé La contraseña, que voy a poner Bueno, no os lo voy a decir, no evidentemente Pero vamos, voy a poner números al azar Una dirección de email Que supongo que censuraré Porque voy a usar mi email personal Ya que el email que tengo para jugar Pues ya lo estoy usando para mi cuenta principal Sorbete de fresa Bueno, aquí podemos poner el sexo La edad, esto da un poco igual La gente suele mentir en esto Así que lo voy a dejar así como está Y a correr País, voy a poner España Porque esto, esto sí que os aconsejo Que pongáis vuestro país, ¿vale? Porque luego sale la banderita y tal En el lobby Y la gente sabe de qué país eres Y así para la gente de habla hispana Que hay mucha comunidad de habla hispana en Bubly Pues es más cómodo para vosotros, ¿no? Porque la gente sabe que hablas español Os podéis comunicar y dan por hecha Que vas a hablar español Ya que se es más cómodo Así que yo os aconsejo Que aquí sí que no mintáis, ¿vale? El otro, porque igual Haced lo que os dé la gana Pero por lo menos aquí Poned vuestro país Porque es más cómodo Sitios donde he jugado anteriormente Referido Bueno, aquí por ejemplo Podéis poner en referido ¿Alguien te ha dicho acerca de Bubly? Ah, bueno, ya que venís de aquí Pues podéis poner, mira Pues mundo nos ha dicho Que empecemos a jugar aquí Recaptcha Bueno, esto ya sabéis, ¿no? Cómo va el rollo este Venga, que sí Bueno, no me he dejado poner el nombre Porque era demasiado largo y tal Así que mira He puesto Sorete de Fresa Para que os reís un poquito de mí Que ya sé que os gusta Vale, pues ya nos hemos registrado, ¿vale? Le damos aquí para login Sorete de Fresa Va a poner mi contraseña Vale, bienvenido a Bubly Ya hemos entrado Me imagino que tendríais que confirmar Desde el correo, ¿vale? No estoy seguro Pero me imagino que tendríais que ir al correo a confirmar y tal Yo no lo voy a hacer hoy Porque esta cuenta pues no lo voy a usar Pero bueno, ya sabéis Voy a ir al correo Decir, ha llegado un email de Bubly Vale, aceptamos Le dais al link Y ya está, ya está dentro Bueno, ya hemos iniciado sesión Ya estamos aquí Esto diría que es abugueado, ¿verdad? Tiene pinta de que no está muy bien Pero vale, no pasa nada Lo primero que hay que hacer es descargar Bubly Bueno, lo segundo, vale Ya hemos iniciado sesión Descargamos el cliente de Bubly O sale aquí Bubly.nosequé.exe Vale, lo instalamos De acuerdo Yo lo he instalado Pero bueno, os lo voy a enseñar Es una cosa súper sencilla No simplemente es instalar un programa No os preocupéis Que no tiene virus Ni cosas raras Que yo llevo usando esto toda la vida Y todavía no me he muerto Así que no os rayéis Eh, sí, vale Instalamos, instalamos, instalamos Instalamos Vale Ya está completada la instalación de Bubly O sea, una cosa rapidísima Súper sencilla Start Bubly Sale marcado por defecto Aquí, vale No veis la pantalla Pero ahora mismo estoy ejecutando como administrador Vale, me está preguntando ¿Quieres iniciar como administrador? Sé que no lo veis por otros vídeos Pero vamos Le das que sí Que sí Que ejecute como administrador si le da la gana Aquí te dice elige un lenguaje, ¿no? Pues me imagino que español ¿Queréis? Eh, aquí este es el messenger Este es el chat Vamos a poner Ahí está, ¿no? No voy a poner a recordar Reiniciar sesión automáticamente Porque ya tengo el Bubly instalado Con mi cuenta principal Pero vamos Si os recomiendo que lo pongáis Así os ahorréis problemas Y ya estamos en línea Os abre esto Navegador de juego Esto vale Es por así decirlo La forma incómoda de entrar Bueno Si vais a jugar muchos juegos Igual os conviene Pero vamos No os voy a enseñar esto Os voy a enseñar la forma Más sencilla Salimos de aquí, ¿vale? Llevamos inicio sesión ¿Vale? No pasa nada Salimos Esto lo minimizamos Y vamos a venir aquí Age of Empires 2 de Conqueros Aunque tengáis el HD No importa Le dais aquí Age of Empires 2 de Conqueros Vale, pues hemos entrado a esta sala ¿De acuerdo? Es Age of Empires 2 de Conqueros Dentro de la página de Bubly Os dejo este link De todas formas en la descripción Por si os perdéis Lo tenéis ahí Ya está, ni problema Y a partir de aquí Yo os aconsejo Que hagáis lo siguiente Vais a favoritos Aquí, ¿no? Lo guardáis En vuestra barra En vuestra barra de marcadores Este mismo link Yo no voy a hacerlo Porque ya lo tengo aquí Lo tengo por aquí Y ahí está Y pues bueno Tenemos ya esto siempre aquí En la barra de inicio ¿No? Así va a ser mucho más cómodo Entonces Es el momento de hablaros De los lobbies Como veis Todo esto son lobbies ¿Vale? Ahora entraremos No os preocupéis Sé que esto es un poco denso Si es la primera vez No os preocupéis Parad el vídeo Si queréis verlo dos veces No importa Si sois nuevos ¿Vale? No os preocupéis Se entiende muy fácil Aunque ahora parezca todo líos Yo os lo explico despacito Lo vais entendiendo Me vais comentando Si tenéis alguna duda No os preocupéis Que esto lo vais a entender Súper rápido En dos días Si estáis usando esto Vamos Sois inimputables Vale Tenemos dos lobbies principales ¿De acuerdo? Tenemos el New Player Lobby Y el Medieval Shish Ambos funcionan exactamente igual ¿De acuerdo? Yo os voy a hacer el tutorial A partir del Medieval Shish Os voy a hacer Os voy a explicar todo A partir de aquí Pero realmente ambos funcionan Exactamente igual No tengáis ningún problema Si sois nuevos ¿Vale? Si nunca habéis jugado A Age of Empires Tenéis que entrar aquí A New Player Lobby Que es donde están Los jugadores nuevos ¿Vale? Como su nombre indica New Player Lobby Significa el lobby Que es la sala ¿No? De nuevos jugadores Aquí es donde entraréis Y llegará un día Que os echen de aquí Cuando ganéis suficientes partidas Os echarán Y tendréis que jugar Obligatoriamente aquí Pero bueno Aprovechad ahora Que sois jóvenes E inexpertos Y jugad aquí Que lo agradeceréis Entonces ¿Cuáles son las diferencias Entre estos lobbies? Simplemente es la habilidad De los jugadores ¿De acuerdo? Como os he dicho Los nuevos jugadores Juegan aquí En New Player Lobby Y llega un día Que ganan suficientes partidas O adquieren suficiente experiencia Como para que un moderador Diga Bueno chavales Pues lo hemos pasado muy bien Todos juntos Pero fuera de aquí Os tenéis que ir a Medieval 6 A jugar con la gente De vuestro nivel ¿No? Y ya cuando entremos aquí Bueno pues vais a morir Vais a perder 10 partidas seguidas Pero tranquilos Que con el tiempo Acabaréis jugando otra vez A vuestro nivel Se supone que Inter Player Lobby Es para Sería un lobby intermedio ¿Vale? Para hacer más fácil El paso de New Player Lobby A Medieval 6 Pero realmente a nadie lo usa Como veis hay 9 jugadores ¿Veis que Bugly Es una plataforma muy activa ¿No? Tenemos 646 tíos Jugando en New Player Lobby Y no es una hora buena A las 6 de la tarde en España No es una hora En la que seguramente mucha gente Y tenemos Sobre todo la comunidad Es latinoamericana ¿Vale? Yo sobre todo juego Con latinoamericanos Es lo que más hay Así que si eres de latinoamerica Blanco y en botella macho Bugly es tu sitio En Medieval 6 Tenemos 1320 personas Jugando ahora mismo Que se dice pronto O sea 1320 personas Dispuestas a echarte una partida Ahora mismo Así que bueno Vamos a seguir avanzando Con el tutorial ¿Vale? Vamos a entrar a Medieval 6 Vosotros Como os digo Si sois nuevos Serán New Player Lobby ¿Vale? Pero es exactamente lo mismo Solo cambia el nombre Ejecutamos con administrador ¿Vale? Aunque no estéis viendo la pantalla Es el típico mensaje de Windows Dice ¿Quieres ejecutar con administrador? Le dice Sí Sí que quiero Estableciendo conexión con el lobby Este sería el lobby Os voy a explicar rápidamente Cómo funciona toda esta vaina Vamos a ponerlo aquí A pantalla Completa Vamos a ver Aquí tenemos El número de la sala ¿Vale? Que la sala tiene un número No os preocupéis por esto Es Simplemente si un amigo os dice Eh estoy en la sala 106 Por ejemplo Le das aquí Para ordenarlo por salas Y vamos a la sala 106 Nos iríamos aquí 106 Pues aquí está vuestro amigo Uno contra uno Arabia Esperándoos ¿Vale? Perfecto O sea es sencillísimo Como os digo Tiene muchas cosas Pero cuando te las aprendes Es mucho más cómodo Para manejarlo Porque es como Es un poquito más complejo Que Steam Pero merece mucho la pena O sea es mucho más cómodo Mucho más intuitivo Mucho más Perfecto a la hora De elegir partidas De jugar Es comodísimo Aquí tenemos la disponibilidad ¿De acuerdo? Unirse sería En las salas que pone unirse Te puedes unir O mirar Que es entrar como espectador Iremos más adelante Con eso ¿De acuerdo? Luego podéis ordenarlo También por título del juego Normalmente va a estar así ¿Vale? Ordenado por la disponibilidad Que es lo más cómodo Pero bueno Si queréis buscar el título del juego También podéis ordenarlo por eso Aquí pone los jugadores Que hay dentro de cada sala Aquí hay una breve información Sobre la sala Por ejemplo Vamos a Arabia Versus uno Menos de 1500 Esto se refiere al puntuaje Bueno se ha marchado Uno contra uno Arabia 1400 ¿Vale? Joder que pesado Le das a info Y te pone los jugadores Que hay dentro Quien está espectando Luego iremos a los espectadores ¿Vale? Es una tontería EP Esto es si puedes entrar Porque está o no Con contraseña ¿Vale? Puedes poner contraseña Esto no me acuerdo Lo que era exactamente Así que no es muy importante Esto es el antichead Para las salas que tienen escuditos Significa que nadie puede hacer trampas Aquí tenemos la conectividad El puntuaje requerido Porque hay un sistema de puntos Como veis aquí Que ahora enseguida veremos ¿Vale? Aquí tenemos el ranking Es decir Que tipo de puntuaje usa También lo veremos ahora No os preocupéis Y los detalles Que básicamente te dicen Que mod están utilizando ¿Vale? Esto es toda la información Que te da el lobby Ahora vamos a los jugadores A la información que podemos obtener De dicho jugador Como veis aquí te pone Todos los jugadores Que hay conectados ahora mismo En este lobby ¿Vale? En Medieval Siege Aunque podría ser New Player Robby Como os digo es lo mismo Y vale Vamos a coger por ejemplo A este A Arthur Khan De Clan Latin Y aquí te va poniendo Diferentes cosas ¿No? Por ejemplo Tienes el puntuaje Sus victorias Sus derrotas De que país es A que clan pertenece Que está haciendo Su conectividad Ahí lo veis todo ¿No? No puedo enseñaroslo bien Porque cuando muevo la tecla Se va El cursor se va Pero bueno Os hacéis una idea Pone el nombre Entre dos corchetes El clan al que pertenece Hablaremos de dos clanes También Bueno básicamente Esta es la información básica Del jugador Y si hacemos clic derecho Al amigo Arthur Khan Podemos enviarle Podemos enviar Una solicitud de amistad ¿Vale? Esto es importante Podéis hacer amigos También se puede hacer Desde la página de Google Y lo veremos luego Comprar premium Es para comprar una cuenta premium Que tiene ciertas ventajitas ¿Vale? Como por ejemplo Ver la puntuación De las multicuentas De otros jugadores Eh Espectear cualquier partida Tiene ciertas ventajas ¿Vale? Aquí podemos ver Percibir ver el clan Ignorar Lista de observación Vamos a empezar por lo básico ¿Vale? Enviar un mensaje Arthur Khan ¿Vale? Parece que está desconectado Pero creo que no Voy a ponerle Hola Está saliendo En El mundo Aoe Le mandamos así un mensaje A la gente ¿Vale? Esto lo puede leer él Mientras juega y tal Aquí podemos cambiar El tipo de texto Que no es muy necesario Aquí podemos mandarle un zumbido Si el hombre Pobre Pobre Arthur Khan La verdad Pero bueno Si el hombre no te lee ¿No? Y quieres que te lea Puedes mandarle un zumbido sonoro Como hacíamos con el messenger Y aquí podemos enviarle Emoticonos Vamos a poner aquí Un corazoncito Gracias Arthur Khan Si ves este vídeo Gracias por Por esta ayudita Que me has dado Y esa sería un poco La forma de comunicarse Con los jugadores En tiempo real Sin embargo Podemos por ejemplo Enviarle una solicitud de amistad ¿Vale? Le damos aquí Y automáticamente enviamos Una solicitud Para que sea nuestro amigo El hombre Arthur Khan Si el acepta Pues aparecerá luego aquí En nuestra lista de amigos Se ríe Se está riendo ¿Vale? Es normal Bueno Veis al día En nuestra lista de amigos Si nos quiere agregar Y luego aparte también Aparte de agregar amigos Podemos coger por ejemplo Aprendiz Noob Y en lista de observaciones Yo por ejemplo Tengo a Tatito Y gente así Y aquí la lista de observación Te vas a ir siempre Que esté conectado Te saldrá aquí en esta lista Y puedes saber Lo que está haciendo Si está desconectado Como es el caso Que pone un usuario fuera Si está jugando ¿No? Por ejemplo Tienes a River Plation A Mario Valle A Mundo Aoe A Manco A quien te guste seguir ¿No? En algún jugador que te guste Pues lo tienes aquí En tu lista de observación Y pues ya sabes Siempre cuando está conectado Que está haciendo Sin necesidad de que Él te agregue como amigo Esto es un poquito Stalker ¿No? Pero está bastante guay Vale aquí estamos En la página de Bubly No es el lobby ¿Eh? Eh no es el lobby Esto es la página web de Bubly Teniendo en cuenta Pero aquí también podemos Buscar jugadores Por ejemplo Sorbete de Fresa Que es mi cuenta De Fresa no Sorbete de Fresa Que es mi cuenta mine Mi cuenta principal Desde aquí yo juego Al Leitch Y pues aquí tenemos Podemos enviar Al Sorbete de Fresa Un mensaje Este mensaje vale Aunque él esté desconectado Lo leerá cuando se conecte Los otros que hemos visto Los que le he mandado A este señor tan amable Que nos ha estado viendo Eso solo los ves Y está conectado Eso sin embargo Los puede Los guarda ¿No? El Bubly Y los lees cuando te conectes Te sale una alerta No sé quién te manda un mensaje Por ejemplo le pongo aquí Noob Me envío un mensaje Y cuando me conecte Con mi cuenta De Sorbete de Fresa Bueno Te voy a poner un asunto también Pues noob también Venga no pasa nada Eh cuando Sorbete de Fresa O sea yo se conecto Con su cuenta principal Leerá esto Y le dirá Noob Y vale Pues ahí me manda un mensaje Cuando yo esté desconectado De acuerdo También podemos agregarlo Desde amigo aquí Incluso meterlo a la lista De ignorados ¿No? Si Sorbete de Fresa Es un tío que os cae mal Espero que no Y ahora lo he metido A la lista de ignorados Así que Sorbete de Fresa Yo no puedo hablar Ni verme Ni interactuar conmigo ¿Vale? De acuerdo Así que Vale Hasta aquí todo perfecto Bueno y muy rápidamente también Si no os queréis comer mucho la cabeza Y no queréis buscar aquí El jugador De una forma mucho más sencilla Y más rápida Si está conectado Por ejemplo Mentv Vamos aquí A ver perfil Y aquí directamente Nos sale el perfil De Mentv ¿De acuerdo? Y ahora vamos por ejemplo A mi perfil A Sorbete de Fresa De nuevo Y os voy a explicar un poquito Los clanes Los clanes básicamente son Cuando te unes a un clan ¿Vale? Veis que aquí te sale Bueno aquí precisamente no Porque no hay nadie conectado De mi clan Pero bueno aquí te saldría Una lista que pondría Jugadores del clan Y todos los jugadores De tu mismo clan Que es así como Una asociación de jugadores ¿Vale? Una serie de jugadores agrupados Te saldrían aquí Jugadores del clan Pa 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 Todos los miembros de tu clan Que están ahora mismo conectados Y para unirte a un clan Crearlo es más difícil De hecho creo que hace falta Pagar o cuenta premium O algo así Pero bueno si te quieres Unir a un clan directamente Vas a un perfil de alguien Que esté dentro de ese clan Y tenéis por ejemplo aquí De Manco Army Que es mi clan ¿No? Entras al team de Manco Army Esta es la página del clan Y bueno para unirnos Veis que aquí pone Lib de Manco Army Que significa dejarla a Manco Army Porque yo ya soy miembro del clan Pero bueno aquí os saldría La opción de Join de Manco Army Que sería unirte a ese clan O a que sea ¿Vale? Cualquiera Así que simplemente Así es como se entra un clan O como se sale de un clan Si ya estás dentro Como os digo Fundar no es algo más complicado Fundar un clan Además si sois nuevos No tiene sentido que fundéis un clan Porque no vais a conocer gente Así que esto ya Si os apetece fundar clanes Ya investigad un poco Por vuestra cuenta Y hacedlo cuando tengáis Un poquito más de experiencia ¿De acuerdo? Pues ya os he enseñado A unirnos a una partida ¿Vale? Simplemente le das a unirse A una que esté disponible Y pum Estamos dentro de la partida Pero ahora os voy a enseñar A crearla vosotros mismos ¿Vale? A crear vuestra propia partida Sencillísimo Pulsamos CTRL y H En el teclado Recordad CTRL y H A la vez Y se abrirá esta ventanita ¿De acuerdo? Esta partida Bueno aquí puedes chatear Con la diferente gente Que haya dentro de la partida Nada relevante Aquí tenemos Vuestro propio jugador ¿Vale? Porque estáis de host Tenemos tres tipos de jugadores En la partida ¿De acuerdo? Tenemos el host Que es la persona En este caso tú Que tiene el control de la sala Que puede hacer lo que quiera Puedes pulsar jugadores Y hacer lo que le dé la gana Luego tenemos dos jugadores Que son las personas Que van a jugar la partida Y por último aquí habría otra pestaña De espectadores Que sería la gente Que va a ver la partida Sin jugar ¿Vale? ¿De acuerdo? Podéis entrar como espectador Si hacéis clic aquí Bueno en este caso Como estoy solo no Pero aquí os saldría la opción De ponerte como espectador Darle el host Es decir el control de la sala A otra persona Etcétera ¿Vale? Esto no es importante Simplemente le das a lanzar Y la partida empezaría Creo que todos sabéis ya Como funciona la partida ¿Vale? Pero esto no nos interesa Ahora os voy a enseñar Un poquito más en profundidad Como funciona el tema De crear una sala Y hostearla ¿De acuerdo? Muy sencillo Archivo Ajustes Control S Si queréis ir por las teclas rápidas Aquí podemos cambiar el título De juego ¿Vale? Puto mundo Por ejemplo Ok Y aquí os habría cambiado El título de juego Podéis poner un título llamativo ¿No? Por ejemplo Uno versus uno Arabia Doy un euro Al que Al que me gane Esto contraseña Si queréis poner Contraseña Por ejemplo 1, 2, 3 Y así os aseguráis De que nadie entre a la sala ¿Vale? Solo los amigos Que vosotros queréis Una descripción breve del juego Por ejemplo Podéis poner Mundo Ahora Lo parte Y desde fuera Esto se leería ¿Vale? Cuando le dan a Cuando le da la gente aquí a info Podrían leer esto En la descripción Mucha cuidado con hacer spam En el título del juego Que está prohibido en Bubly ¿Eh? No podéis poner aquí el link A vuestro canal Ni nada por el estilo Que os van a banear Que lo sepáis Y bueno Pues tenéis más cosas Como Por ejemplo El tamaño de la sala ¿Cuántos jugadores pueden jugar? Si es uno contra uno Pues pondrías dos Hasta ocho máximo ¿Vale? El parche Poned siempre el último No os comáis la cabeza Activar puntuaje Hablaremos de los puntuajes enseguida El puntuaje mínimo y máximo Por ejemplo Puedes decir Que la gente que tenga Menos de 1500 Pero más de 1521 No puede entrar a la sala ¿Vale? Aquí elegimos Si queremos poner un mod Y cuál de ellos Queremos poner Esto lo veremos más adelante También Y aquí podéis poner Que solo pueden entrar Miembros del clan Vamos a restaurar partida Esto es para restaurar Una partida guardada Si hacemos clic aquí Puedes coger una partida En la que hayas jugado Con otra gente Y hayáis guardado la partida Por la razón que sea Porque no teníais tiempo O porque hayáis sacado La conexión Venís aquí Y si la misma gente Ojo Tenéis que estar todos Los que estabais jugando En la sala Están aquí Le das a OK Aquí vendrá el restore Es decir Que es la partida Que habíais perdido ¿Vale? Esa partida que se guardó De la misma manera Puedes mirar grabación Que es cargar una partida Grabada Es decir Esta partida ya se ha jugado La partida ya se ha terminado Y tú puedes verla Tú solo ¿Vale? Puedes dar a lanzar Y estarías viendo La partida que ya jugaste Para analizarla ¿No? Que dices Pues ¿Cuántos aldeanos saqué? ¿Qué hice en este minuto? Te interesa ver un poco Tu partida Para ver que te has jugado Puedes hacerlo desde aquí También puedes descargar Partidas de otra gente Y tal Por ejemplo ¿Vale? Estamos otra vez En la página de Bubli No en el lobby ¿De acuerdo? Estamos en la página De sorbete de fresa Podemos ir a partidas Aquí tenemos una partida De sorbete de fresa Contra Fableo Contra Flaveo En la que sorbete ha ganado ¿Vale? Podemos descargar la partida Desde aquí Desde aquí por ejemplo Descargar grabación De sorbete de fresa Para ver mi punto de vista La descargamos desde aquí Aquí ya tendríamos Tendríamos que descomprimirla Y pegarla en la carpeta De partidas guardadas Entonces una vez hecho eso Iríamos aquí A ajustes En mi grabación Cargar una partida grabada Iríamos a la última Que hemos metido Que es la nuestra ¿Vale? La que acabamos de descargar Y podríamos verla Así podemos ver partidas De otros jugadores ¿Vale? No solo las tuyas Sino de otra gente también Es muy interesante Vamos al tema del espectador Si hacemos click En los jugadores En una sala como espectadores Conseguiremos que cuando la gente Entre como espectador Y no como jugador ¿Vale? Y tú elegirás O incluso ellos A quien quieres subir a jugar Y quien no La gente por defecto Entrará como espectador Es decir Para ver la partida Y luego ya tú elegirás Quien quieres que la vea Y quien no Aquí podemos elegir Que los jugadores Controlan cuando sean espectadores Es decir Si ponemos esto Y quitamos esto La partida a quien tú quieras El resto de gente Entrará a la sala Como espectador Aquí es para que La gente pueda entrar A la partida Una vez que haya empezado La gente puede entrar A la sala A ver la partida Esto es para prohibir Que los espectadores Chateen En fin Esto lo dice por si solo Aquí el retraso De espectador Por ejemplo Si tú no te fías De los espectadores Y dices Bueno Quiero que vea la partida La gente ¿Vale? Pero me da miedo Que hagan trampas Y que le digan A mi rival Lo que estoy haciendo Pues bueno Puedes poner un retraso De 4 minutos y medio Así cuando ellos Cuando tú vayas Por el minuto 5 Ellos irán todavía Por el minuto 0.30 Si dais aquí ¿Vale? Os da un tutorial Un poco más Avanzado Del modo espectador Pero bueno Está en inglés Así que ya os he explicado Yo más o menos Cómo va Y configuración avanzada ¿Vale? Que es para tocar Estas 4 cositas Civilizaciones ocultas Significa que cuando tú Entras en la partida Y eliges una civi Tus rivales No pueden saber Que civi es ¿Vale? Les saldrá como Desconocido Cosa que tú tampoco Podrás ver la suya Claro Esto es justo Para todos Aquí podemos ocultar El score No os lo recomiendo ¿Vale? Es bastante incómodo No tiene sentido Protección anti-check Para que la gente No use programas externos Ni haga trampas De ningún tipo Y nada transversal Que sinceramente No sé lo que es Pero nunca lo he tocado Y me ha ido bien Así que no lo toquéis Vale Ahora os voy a explicar Muy rápidamente El sistema de puntuajes No sé si sabéis Lo que es el elo ¿Vale? Básicamente el elo Es un sistema diseñado Para el ajedrez En el que tú tienes Un puntuaje base ¿Vale? En este caso 1400 Porque mi cuenta es nueva Tengo 0 partidas Como veis Y si por ejemplo Ahora me enfrento A un 1500 Me da muchos más puntos Al ganar De los que me daría Si me enfrentase A un 1200 Que tiene menos elo Que yo ¿Vale? El elo funciona así Cuanto más fuerte Sea tu rival Más elo ganarás Y cuanto más débil sea Más elo perderás Si él te gana a ti Es decir Siempre que ganes o pierdas Uno de los dos gana elo Y el otro lo pierde Simplemente Cuanto mayor sea La diferencia entre jugadores Más recompensa Obtendrá ganar El jugador débil Y menos castigo Obtendrá si pierde Perderá menos elo Cuando pierda el débil Y ganará mucho más elo Cuando el débil gane ¿Qué pasa? Pues que claro Lo más probable Es que el débil pierda ¿No? Simplemente es una forma De equilibrar bastante fina Como os digo Diseñada hace bastantes años Para el ajedrez Que se aplica en este sistema El puntuaje requerido Yo os he dicho Que era para que entre a la sala Solo gente que tenga Entre esta y esta puntuación ¿Vale? Es muy sencillo Entre 1500 y 1521 Esto es ridículo ¿Vale? Porque hay muy poca gente Que justo tenga 1512 Es muy... Pero bueno Para que os hagáis una idea ¿No? Entonces si no activamos puntuaje La partida no contará Da igual que ganes Que pierdas Tu puntuaje se mantendrá intacto Si activamos el puntuaje Podemos poner Match Stats Only De tal forma que la partida No puntuará Pero si se quedará grabada Esto es importante Sin puntuaje la partida No se graba ¿Vale? No podéis volver a ver la repetición Esto es muy importante No queda registro de ella Y además Si no activas el puntuaje Puedes activar la opción De que los jugadores Pueden usar trucos Si activas el puntuaje Aunque sea este Match Stats Only Recordadlo Que no suma puntos Pero el hecho de activarlo Ya activa la grabación de la partida Y desactiva Que se puedan usar trucos Durante la partida Entonces ¿Cómo funciona esto? Tenemos varios tipos de puntuaje Cada jugador tiene varios tipos ¿Vale? Tenemos RM Uno contra uno Que es el de medieval siege Tenemos DM Uno contra uno Que es el de medieval siege Pero Para partidas de combate total Y aquí tenemos El de El de Beginners ¿Vale? Que es el que se usa en New Player Lobby Como veis aquí Tenemos varios puntuajes ¿Vale? Tenemos Os lo leo Donde pone ranking Es el puntuaje Tenemos el de intermedio El de principiante El de uno contra uno Ya de medieval siege El de juegos de equipo ¿Vale? Como veis hay muchos tipos de puntuajes Esto es un poco cisco Es una locura Pero no os preocupéis Porque luego cuando juguéis Enseguida vais a entenderlo ¿Vale? Tenemos el de juegos de equipo Tenemos el de uno contra uno Es lógica pura ¿Qué vas a jugar? ¿Medieval siege uno contra uno? Pues activas este puntuaje ¿Qué vas a jugar? ¿Un juego de equipo en medieval siege? Pues activas el de team games DM es para combate total Recordadlo Y esto sería un poco El sistema de puntuajes Parece muy complicado Pero no os preocupéis Que en cuanto juguéis Tres partidas Lo vais a entender a la perfección ¿Vale? No os preocupéis Lo más mínimo Vale Pues ahora vamos a hablar Un poquito de los mods Hay dos tipos de mods ¿Vale? Esto es importante Aquí tenemos el tipo Que modifica el gameplay ¿Qué quiere decir esto? La forma de jugar Cambia ¿Vale? Para todos los jugadores De la partida Esto es público Todos los jugadores lo ven Y todos los jugadores Saben que van a jugar A un mod diferente Al con que iros normal Tenemos por ejemplo Estadísticas avanzadas Que los aliados tengan visión Entre ellos desde el principio Y el más importante Que es el World of Kingdoms ¿Vale? Enrolladme mucho en esto Porque voy a hacer un vídeo Dedicado solo al World of Kingdoms Para explicaroslo bien Cuando saque el vídeo Del World of Kingdoms En Mundo Aoe ¿Vale? Os pondré el link En esta descripción Para que lo tengáis ya Básicamente World of Kingdoms Es la conversión del HD Es un mod Que convierte con Kerox En HD ¿Vale? Pero lo tocaremos más adelante Hay que descargarlo Hay que instalarlo Es bastante complicado Y ahora mismo No vamos a tocarlo ¿De acuerdo? Pero quiero dedicarle Un vídeo aparte solo a eso Entonces ¿Cuál es el segundo tipo de mods? Vale Esta es la página de mods De Bubly ¿Vale? Os dejo el link En la descripción una vez más Bueno Aquí hay varios tipos de mods Pero ahora os voy a hablar De los secundarios ¿De acuerdo? Vamos a pasar de los gameplay De los que hemos dicho Que modificaron el gameplay Esos fuera Esos ya hablaremos en otro vídeo Tenemos parches Custom Dems Lo más importante prácticamente Es el visual Or content mods Que son el tipo secundario de mod Muy rápidamente Que sepáis Es que este mod Solo aplica a vuestro juego Es decir El resto de jugadores No van a saber que lo tienen instalado No van a ver el juego Esto solo es para vosotros ¿De acuerdo? Es de uso personal Puedes jugar una partida Con otros jugadores Que no tengan estos mods instalados Teniéndolos tú Y van a funcionar ¿De acuerdo? No es necesario No es necesario que otros jugadores Lo tengan Como os digo Es algo personal Un ejemplo muy rápido De estos mods ¿Vale? No voy a enrollarme mucho Porque es muy sencillo Aunque no lo parezca Small trees Tenemos el primer mod Por cierto Os lo recomiendo Encarecidamente Le das a small trees Y esto hace que los árboles Se vean más pequeños Es un poco más feo ¿Vale? No lo voy a negar Pero es muy cómodo Para Jugar Como veis por ejemplo Aquí vemos un gif Que lo explica muy rápidamente Los árboles se hacen más pequeños Lo cual hace que no queden Estructuras ocultas detrás Esto lo usa prácticamente Todo el mundo en Bubly Yo os lo recomiendo Os acostumbráis en un día Y vais a mejorar Es que vais a jugar mejor Directamente Vais a notar mejoría En vuestro gameplay ¿Cómo os instala un mod secundario? Descargar ahora Aceptamos Me está preguntando Por el administrador Una vez más ¿Vale? Le damos a aceptar Como administrador Descargando actualización Installer Small trees Satisfactoriamente Cerramos Y ya se ha instalado Así de sencillo Así de simple Cuando juguéis Independientemente de la partida De los jugadores Del puntuaje Da igual Vosotros ya A partir de ahora Siempre que juguéis Vais a ver los árboles pequeñitos Que no os gusta el mod Que no os convence Y dices Bueno pues he jugado Y no me gusta el mod Sorbete Es una puta mierda Yo quiero ver los árboles grandes Porque soy así de friki No pasa nada Vamos a juego Vamos a este apartado De visual Al corte en mods Y decimos Que no me gustan Los árboles estos De mierda pequeños Que los quiero ver grandes Que me gustan Las ramas frondosas Me gusta la vegetación Potente en mi juego Pues quitamos small trees Ya está Vamos aquí Y vemos que Lo hemos quitado Que ya no existe En nuestro juego Y vamos a ver los árboles grandes Pero a mi me gustan Así que los pongo otra vez Y ya está Así es como funcionan Los mods secundarios Facilísimo Sencillísimo Imposible perderse Parece muy complicado Pero veis que es la cosa Más simple del mundo ¿Qué pasa? Que después de este pedazo De tutorial No eres capaz De hacer alguna cosa Necesitas ayuda De algún tipo Dentro de Bubly Estás perdido en la vida Y dices No sé qué hacer Has comentado en este video Te he contestado Y aún así No es suficiente Necesitas ayuda profesional Para algún tipo De problema técnico De Bubly No pasa nada También ahí Es que está todo pensado aquí Venimos aquí Dentro de cualquier lobby No importa Sala de ayuda ¿De acuerdo? Vamos aquí a sala de ayuda Clic Estableciendo conexión Con el lobby Y llegamos a esta sala de ayuda ¿De acuerdo? En este caso Vale, hemos tenido mala suerte Es una hora mala Como os he dicho Solo es siete de la tarde en España Así que no suele haber nadie Pero bueno En algún momento habrá alguien No os preocupéis De hecho, mira Aquí tenemos Este señor Posiblemente nos ayudase ¿No? Lo que hay que hacer aquí Es... Esta es la sala de ayuda ¿Vale? Aquí es donde se ayudarán Sí que es verdad Que si hablas solo español Si no sabes inglés Tendrás que esperar A que haya algún hispanohablante Del servicio técnico Algún moderador aquí O alguien ¿No? Alguien del servicio técnico Que hable solo español Va a ser más complicado Pero si hablas inglés Lo más probable Es que encuentres ayuda Casi 24 horas al día Y puedes decir Por ejemplo Hi Y te pone aquí Solete de fresa Está esperando un turno Para hablar Entonces Cuando alguien te dé el turno Cuando un moderador Te diga Puedes hablar Dime tu duda Dime que te pasan Tú le escribirás Aquí Y a partir de aquí Le pondrás Pues tengo no sé qué problema Pa, 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 pa Y él te contestará Y ya está Así de simple Esta es la forma de pedir ayuda Que muy poca gente conoce realmente Y te solucionan problemas a menudo O sea Es bastante útil Como os digo Sala de ayuda ¿Vale? En cualquier lobby Así de sencillo Y pues nada chavales Eso ha sido todo por hoy Yo creo que un tutorial Bastante completo ¿No? Me queda tocar el World of Kingdoms Que como os digo Os dejaré el link en la descripción Cuando haga ese vídeo Que va a ser el próximo No tardaré mucho ¿Vale? Dadme un poco de tiempo Que lo haré enseguida Y pues yo creo que Me gano un like Yo creo que como menos Un like me gano Que me pegué aquí un currazo Aquí haciéndome Este pedazo de vídeo También os dejo El link de mi canal En la descripción Pues si queréis seguirme ¿Vale? Tengo yo un canal aparte En el que casteo mierdas Y hago mis partidas Y me lo paso súper bien Si queréis apuntaros Por supuesto Cualquier duda que tengáis Si algo no he explicado bien Si algo no habéis entendido Si tenéis la mínima duda Me preguntáis Oye Sorbete Que me he metido en no sé qué lobby Y me ha pasado esto ¿Qué hago con mi vida? Pues aquí estoy yo ¡Pah! Para responderos Sin problema Así que nada chavales Muchas gracias Suscribíos a MundoAoe Pasadlo bien jugando en Bully Y hasta otra ¡Suscríbete! 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 Gracias.